Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Super Fútbol de Mitre se llama Super Mitre Deportivo, con Gabriel Anelo. Por Mitre. Bueno, señores, bienvenidos, buenas noches, buena semana para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo bien. ¿Cómo está el escuchador? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Me parece que al escuchador le ganó una apuesta en la semana, que ya los últimos mensajes no me lo contestó, pero no importa. Le ganó una apuesta, la perdí hoy, no dio respuesta. Pero no importa, escuchador. Usted ya sabe cuál es la que perdió conmigo. No, no la perdí, no. La perdiste, la perdiste. Me cansaste con los mensajes contando las ganadas nomás, entonces. No, no, es que... Hoy no me mandaste un mensaje diciéndome que la cancha de Belgrano estaba bien. Te digo la verdad, te digo la verdad, te lo doy porque no, no, soy sincero, hoy no vi Belgrano, no vi Belgrano. Si Belgrano está bien, ponelo. A ver, con Fernando... Son mitad y mitad, tenemos razón más o menos los dos, Gaby. Y vos tenés razón en que la mitad de las canchas no estén bien, es un fracaso. Yo creo, yo creo que no, que... A ver, el otro día discutíamos con Fernando, los estados de los campos de juego para mí son deplorables. Deplorables. Son muy, muy malos. Yo digo que no hay que generalizar, que más o menos la mitad está mal, es cierto, y más o menos la otra mitad está en condiciones adecuadas con las inclemencias del tiempo. Te caen cuatro heladas seguidas, es lógico que... A mí no me interesa tanto el verde, sino el cómo rueda la pelota, ¿no? Sí, sí. Hay una realidad también que yo le marcaba a Fernando, que esto pasaba hace mucho tiempo atrás, donde la inversión en los campos de juego no estaba. Eso es cierto. Y después llegó un momento que los campos de juego, en su mayoría, estaban todos bien. Estaban muy bien los campos de juego. Uno ponía como referencia los campos de juego de Defensa y Justicia, que era un billar, la cancha independiente siempre estuvo muy bien. El de Banff en ese momento. El de Banff y el de River, por supuesto. Bueno, y lo que le fui marcando a Fernando, a medida que esta fecha fue una locura, que arrancó el miércoles y terminó hoy, fui viendo varios partidos y le iba mandando mensajes. Esta cancha está mal, esta cancha está mal, esta cancha está mal, esta cancha está mal. Lo cual creo yo que son más de la mitad, pero digamos, no importa, es una chicana a Fernando. Digo, ya que mitad esté bien y que mitad esté mal es un fracaso para el producto. Digamos, que la mitad de los campos de juego estén malos o que tengan la imagen televisiva que tienen, para mí no es una imagen, para mí es una imagen del fútbol uruguayo, que el fútbol uruguayo está totalmente evaluado. Cuando yo veo los campos de juego del fútbol argentino y veo lo que veo, la verdad que para mí es ver el fútbol uruguayo un fútbol totalmente evaluado. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, Gaby, más allá de nuestra disputa un poco en broma, estoy de acuerdo que se han quitado pesos de inversión en muchos campos de juego y que no están bien, que en otros tiempos estuvieron mejor, o que eran muchos malos que estaban muy bien. Lo único que a mí no me preocupa es si está un poquito amarillo por la helada, en la medida que la pelota corra bien, pero es cierto que hay algunos que no solamente están un poquito amarillo con cicatrices, sino que la pelota va a los saltos. Sí, 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 tiene un sapito. Bueno, nada, tengo una consigna, porque este va a ser el tema, ahora me voy a meter, vamos a hablar muy poquito de lo que fue la fiesta de Riquelme, porque en definitiva son fiestas, pero hay algo que me quedé con las ganas de decir, que tengo ganas de decirlo hoy, me parece que no correspondía en el día de ayer, pero sí lo voy a decir hoy, porque creo que es un momento, lo discutí con el polaco acá en la mesa, lo discutimos con el polaco, no sé si lo discutimos tanto, fue un deseo mío, de que a veces había que dejar los cegos de largo, y lo emocionante que podía ser una situación, pero ahora se lo voy a contar, 51, 68, 07, 90, 11, 3, 0, 03, 07, 90, nuestra vía de comunicación, regalamos una camiseta de River, gentileza a nuestros amigos de Sportline, todo condice que del equipo va a salir Solari, teniendo en cuenta el último cambio que hizo de Michelis en el último partido, que lo puso Enzo Pérez, Enzo Pérez va a entrar y que va a salir Solari, yo no sé si, Pablo, si vos tenés el equipo confirmado ya, y yo estoy haciendo un juego sin saber cuál es el equipo, no está todavía confirmado 100%, ¿no? No, 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 pero hubo una prueba en la que sí estuvo Solari, y si querés te cuento quién no estuvo, que es sorprendido, pero creo que también tiene que ver por tarjetas amarillas. Bueno, bueno, ¿quién es el que no estuvo? Nacho Fernández. Nacho, porque tiene, porque tiene, está al límite, digamos, si lo amonestan, si lo amonestan, la tercera no juega el próximo partido, pero la pregunta, y esto lo veníamos discutiendo, para charlar un poco de fútbol y lo que va a ser el partido de mañana de River, que lo vamos a estar relatando por Radio Mitre, donde creemos que River está clasificado, pero lo debes validar esto, ¿no? Creemos que está clasificado, pero tiene que ganar el partido para clasificar, es quien tiene que salir del equipo con el ingreso de Enzo Pérez, vuelve Enzo Pérez, vuelve Enzo con Aliendro, bueno, el equipo es Nacho, Enzo Aliendro, y por el costado izquierdo aparece Barco, Beltrán y Solari, ¿no? Ahí estarían los titulares de River, y me faltó de la cruz. Me faltaba uno, ¿no? ¿Cuál es el jugador que tiene que salir? Yo entiendo que de este equipo va a terminar saliendo Solari, más allá de estas cuestiones que Paulo habla de las tarjetas amarillas. En un ratito queremos escucharlos, y vamos a empezar a debatir nosotros acá en la mesa, ¿quién debería salir? El otro día lo hablaba, para mi barco, para mi barco, para mí es muy importante Solari, para River, por Solari y también para Beltrán. River genera mucho y le falta la concreción, y desde que Solari entró, me parece que River hizo más goles. Ya le voy a preguntar a Fernando, ya el polaco me lo va a decir, este el gaucho también, los muchachos acá en la mesa me van a dar su punto de vista. 51-68-0790, mensaje de WhatsApp rapidito, 11-3-003-0790. 11-3, lo dije bien, ¿no? 11-3-003-0790. Sí, señor. Perfecto, el mensaje de WhatsApp para ganarte la camiseta de River. A ver, este fin de semana se han vivido dos despedidas totalmente distintas, tuve la posibilidad de una seguirla por televisión, la otra verla a la cancha, la de Maxi la vi por televisión, la de Riquelme la vi en la cancha, completamente distinta, una más emotiva, una mejor organizada, pero esto es una conclusión que yo saco como espectador, y no tiene ni crítica, ni halago ninguna de las dos. Lo que quiero marcar, sí, de Riquelme, porque estuve y porque me parece que se ha generado mucha expectativa, tengo tres pequeñas cosas para decir, y creo que una y media la dije al aire en el día de ayer, la primera es qué pena que aquellos que no estuvieron y no pudieron despojarse del Riquelme futbolista con el Riquelme dirigente, qué pena eso, ¿no? Porque la verdad que verlo a Riquelme con los cortos, con los botines, con los cordones desatados, verlo a Carlos Bianchi, y ver a los muchachos que lo acompañaron a Riquelme, y disfrutar de ser Riquelme futbolista, la verdad que es una pena, porque cuando muchos criticamos a Riquelme en esta función de dirigente, siempre marcamos esto, Riquelme es el gran ídolo deportivo, hoy corremos esta brecha, y estamos hablando del dirigente, que es el que está en función hoy. Lo que es pena que aquellos que se perdieron a Riquelme, el futbolista, y no pudieron hacer esa diferenciación del futbolista con el dirigente. Después el socio tomará la determinación de a quién vota y a quién no vota a fin de año, y a partir de mañana, o a partir de este momento, o inclusive ayer, para mí no era lógico, pero inclusive ayer no se puede cuestionar todavía al Riquelme dirigente, y digo, ahora, me parece que ayer era la fiesta del futbolista, ese futbolista maravilloso, extraordinario, que nos regaló a los futboleros tantas, tantas, tantas cosas. Esto, hablando de lo que fue la fiesta de Riquelme. Como primera medida. Segunda medida, muchos debatimos en esta mesa, y con Eduardo también, yo decía, va a ser un acto político, bueno, fue un acto político, fue un acto político por dos cosas, los únicos pasacalles que se vieron son los de la agrupación de Riquelme, todos los logos estaban relacionados con el escudo de la agrupación de Riquelme, nos armó un logo, un escudo distinto, se utilizó la agrupación de Riquelme, y los otros pasacalles que estaban eran los de una agrupación que acompaña a Riquelme, que es la del Cotino Sigla. No había otro pasacalle, no había absolutamente nada, estaba todo teñido de la agrupación de Riquelme, y aquellos que acompañaban a Riquelme. Y después lo que vimos, lo que vimos es que había mucha gente, se invitó mucha gente que habitualmente no está en la cancha, yo no sé si esto está bien o está mal, digo, fue mucha gente, trajeron mucha gente para convencerla para votar a Riquelme, ¿no? Porque ustedes se dieron cuenta en el ambiente, bueno, el gaucho trabajó con nosotros, Carlos también, y aquellos que escucharon la radio, por momentos la fiesta fue muy fría, la gente no cantaba, no alentaba, ¿por qué? Porque hay gente que por ahí no está acostumbrada a ir a la cancha, o vive los partidos de otra manera, en un momento yo, no sé si lo dije al Airo, se lo dije a Nazarala, y a Gustavo Lombardi en la cabina de transmisión, le dije, es un partido de la selección argentina, vieron que los partidos de la selección argentina tienen otro matiz que el equipo, que cuando ves a Boca, River, Independiente, San Lorenzo y Racing, hay otro sonido, hay otro contexto, va mal la familia, bueno, ayer fue la familia, ayer fue la familia, mucha gente de Peña, mucha gente del interior, la zona recontrarrodeada de micros, por eso lo que quiero decir es que, la semana pasada lo discutía con el polaco, hoy lo afirmo y lo asevero, fue un acto político, Riquelme tiene todo su derecho, de hacerlo, de no hacerlo, yo ya di mi punto de vista y tema terminado. Ahora, acá sí voy a ser tajante, porque esto me pareció una demagogia y una canallada de Riquelme. Recuerdo aquí en este programa, alguna vez con Eduardo, yo planteaba, qué lindo era, si Riquelme, bajaba a darle un beso, un abrazo a Maradona, más allá de las diferencias, y más allá de los cuestionamientos, y quién tuvo la culpa, si Riquelme le dijo a Maradona, o Maradona le dijo a Riquelme, o no importa, no importa, pues yo recuerdo Eduardo, que lo hemos hablado acá, y que yo dije en ese partido, dije, es el gran regalo para los futboleros, que Román lo espere en la mitad de la cancha, Diego, que Román lo espere en la mitad de la cancha, Diego, es algo maravilloso, ver a Diego Armando Maradona, y Juan Román Riquelme, estrechándose en un abrazo en la bombonera, creo que fue el día del piquito de Tevez, ¿no? En el báculo suplente. Boca, gimnasio, última fecha del campeonato. Que encima estaba todo muy, no sé si organizado, pero había un sentimiento de fiesta, teniendo en cuenta que River estaba jugando en Tucumán, el partido que termina empatando, y Boca es campeón, ¿no? con gol de Tevez. Claro. Ese es el contexto. Esa noche. Pero habíamos dicho, qué bueno que, más allá de las diferencias dirigenciales que podía haber, qué bueno que Riquelme, como dirigente de Boca, y más allá de las diferencias que ocurrieron, vaya a la mitad de la cancha y le diga, Diego, vení, dame un beso, dame un abrazo. Qué lindo reconocimiento para el fútbol. Digo, Diego, Riquelme, Riquelme, Diego, dos de los tipos más importantes de la historia del fútbol mundial, que se estén dando un abrazo. Bueno, el ego de ambos, o de Riquelme en aquel momento, no permitió que nos diéramos ese gusto, los futboleros, los que estábamos en esa cancha. Bueno, a mí no me tocó estar, porque me fui a Tucumán, y estuvo el polaco, por ejemplo, ¿no? No sé si estuvo el polaco con Fernando, Fernando vino conmigo a Tucumán, no lo recuerdo, pero sé que el polaco relató ese partido, yo estuve en Tucumán. Pero digo, para todos los que estaban ahí, para todos los que queríamos esa foto, y más teniendo en cuenta el desenlace después, desgraciado de Diego, ¿no? La desgraciada situación que vivió Diego, dijimos, la puta madre, chequé lástima, que esto no se pudo dar. A mí me pareció mucha, con mucha demagogia ayer, que Riquelme se ponga la camiseta de Maradona, y le agradezca a Maradona, porque creo que lo hizo por los votos, o lo hizo, vaya a saber por qué, porque cuando lo tuvo a Diego no lo hizo, no lo hizo. Y me parece que el acto más sano de Riquelme era homenajearlo a Diego cuando lo tuvo a Diego. Cuando tuvo la posibilidad, él, no sé si Gustavo hablaba de las llaves, o Nazaral ayer, Riquelme es el dueño de Boca, es el dueño de las llaves, decía. Riquelme era el dueño de las llaves de Boca, era el dueño de la bombonera. Y venía Diego, y venía Maradona, a quien en Boca se lo tiene como un superestar, pero también se lo reconoce a Román como el ídolo máximo de la historia. Yo digo, hay dos ídolos máximos de la historia de Boca, según generaciones. Muchos dicen que es Ángel Germán de Rojas para aquellos viejos como el mío, y otros dicen que es Riquelme para aquellos jóvenes, para los de nuestra edad y los más jóvenes todavía, ¿no? Digo, lo noté ayer, se lo dije a Nazarala, se lo dije a Gustavo cuando estábamos en la cabina, digo, esto es demagogia. Y me parece que no estuvo bueno lo que hizo Riquelme, porque el día que lo tuvo que hacer, cara a cara, mano a mano con Maradona, no lo hizo, y nos privó a todos de ese regalo. Porque que Maradona y Riquelme se den un abrazo para aquellos amantes del fútbol, pero les digo la verdad, que nos emocionan esas cosas, la verdad es que nos privó de eso. Después a esto, digo, acá es mi crítica, Riquelme, creo que utilizó la demagogia para ponerse la camiseta de Diego y homenajear a Diego cuando lo pudo haber hecho en el momento que Diego visitó la bombonera cuando él era vicepresidente. Digo, este es mi punto de vista, mi opinión, creo que fue un acto de demagogia lo que hizo ese Riquelme. No me pareció acertado, no me pareció correcto. De hecho, ustedes podrán ver, no había nadie de la familia Maradona ayer en la bombonera, que es la casa de la familia Maradona, si estuvieron en lo de Maxi Rodríguez. Pero ahí quería llegar y después, si me permiten, un párrafo de Mario Pergolini. Yo no sé qué le pasa a Mario, sinceramente a mí me parece un tipo muy inteligente, muy sensato. Ahora, no entiendo qué le pasa a Mario Pergolini porque hoy Mario Pergolini le pega a Riquelme sobre esta situación, sobre este tema, cuando a la mañana recoge el guante y dice yo me acuerdo que cuando vino Maradona algo similar a lo que digo yo. Ahora Mario, con mucho respeto lo digo, Mario Pergolini era el vicepresidente de Boca. Mario Pergolini era el vicepresidente de Boca. O sea, Mario, no entiendo el cuestionamiento a Riquelme. Yo lo puedo hacer porque soy un fanático del fútbol, porque en aquel momento me acuerdo que con Eduardo lo discutimos y lo planteamos. Che, esto tiene que ser, bueno, los cegos o vaya a saber qué cosa no se hizo, no importa. La aparición de Riquelme con la camiseta a mí me parece un acto demagogo. Pero, Pergolini, ¿desde qué lugar critica a Riquelme? ¿desde qué lugar lo critica Pergolini a Riquelme? Si él era el vicepresidente de Boca en aquel momento. Todavía estaba en funciones. Digo, ¿por qué Pergolini en aquel momento no se reveló tan rebelde güey, tan antiojos negros que era él? Digo, ¿por qué no fue? Le dio una plaqueta a Maradona, le dio un beso y un abrazo. ¿O será que en aquel momento Maradona, como jugaba para otra ideología política, lo trataron como un enemigo, lo hicieron una cruz y ahora sirve sacarse una foto con Maradona o hablar bien de Maradona porque hay elecciones. Lo digo por Riquelme y lo digo por Pergolini. Entonces, es algo que quería marcar. Y como último párrafo, y como último párrafo, me voy a correr el tema Boca, me voy a correr el tema Riquelme. La verdad, quiero felicitar a Lionel Messi. Me ha encantado la actitud de Lionel Messi. Un pibe de barrio feliz en las dos despedidas siendo el mejor jugador del mundo. aquí en la Argentina, sin dudas, el número uno sin tomar protagonismo en ninguna de las dos fiestas. La verdad, me ha encantado el rol de Lionel Messi. Pasando desapercibido, acompañando con sonrisas, acompañando a los agasajados. Digo, la verdad, la verdad, me saco el sombrero. Ustedes saben que yo no soy muy amante de Messi, no tiene ironía, no tiene chiste al final esto. No soy muy amante de Messi. La verdad, lo felicito al tipo Che. La verdad, lo felicito. Tiene pocas horas para estar con su familia. El tipo cumplió con Maxi, el tipo cumplió con este Riquelme. No sé, a mí me dijeron que hubo plata por el sponsor. No importa. No creo que haya plata que alcance para que Messi esté o no esté ayer en la bombonera en la fiesta de Riquelme. Yo lo felicito a Messi. Porque un tipo al perfil altísimo y el tipo pasó desapercibido en la fiesta de Boca. Digo, más allá de el griterío por Dale Messi y Dale Messi, lo que pasó en Rosario también, pero ha pasado desapercibido. Y me dejan una más y ya los dejo a ustedes. Le erraron con Carlos Bianchi. Le erraron con Bianchi. Carlos Bianchi merecía otro recibimiento. Sé que quizás la organización fue de gente muy cercana a Riquelme y no son especialistas, pero cuando entró Carlos Bianchi a la bombonera, yo pensé que iba a ser un estallido en la cancha de Boca por lo que significa Bianchi y no lo hicieron. No lo hicieron. Cuando entró Bianchi no se enteró nadie. Nos enteramos nosotros que estábamos en la cabina y lo veíamos por televisión. Pero me parece que Bianchi mereció una mejor recepción cuando ingresó a la bombonera por lo que Bianchi significa. No sé si quieren decir ustedes algo, muchachos, me miran, abierto, después ya lo metemos con River, pero quería meterme en estas apostillitas que dejó el fin de semana pura fiesta. Yo con relación a lo de Maradona coincido plenamente que no estuvo bien cuando Maradona fue a la cancha de Boca que ni a Meal ni Riquelme hayan bajado a darle la plaqueta. Yo una vez pregunté y me dijeron que Riquelme nunca va a bajar, de hecho no lo hizo nunca con ningún jugador, no solamente con Maradona porque él dice que los protagonistas son o es la persona que le va a entregar la plaqueta y él no quiere opacar eso. Yo no coincido especialmente en el tema Maradona. Ahí se equivocó. Yo creo que ayer para mí lo de Maradona estuvo bien, fue un buen reconocimiento recordarlo a Diego justo cuando él estaba hablando en su discurso de cada uno de los protagonistas. Primero habló de Bianchi, de Pekerman, de Basile, el agradecimiento a todos y cuando llegó el momento de Messi ahí vino lo de Maradona para mí estuvo perfecto y es cero demagogia porque no creo que le dé votos a Riquelme a hablar bien o mal de Maradona ahora. De hecho cuando hubo un plebiscito en la Boca como dijiste vos Gaby antes fue reconocido Riquelme como el máximo ídolo de Boca cuando hubo algún enfrentamiento entre ellos en relación a lo de Bianchi coincido yo creo que en la organización el ingreso de los protagonistas a la cancha estuvo mal quizás debieron copiar lo que pasó un día antes en la de Maxi entrar de a uno y especialmente las glorias como Bianchi los ex jugadores de Boca y Messi ser reconocidos a medida que iban entrando y no con una cancha con las luces apagadas pero me parece que después del reconocimiento de Bianchi en el final cuando Riquelme comienza insisto a hablar en el momento más emotivo que creo que fue después de la fiesta cuando habló Román después del partido y lo nombra Bianchi y habla de Bianchi interactuando con la gente con el tema de la Copa Libertadores y demás me parece que eso Bianchi se llevó la gran ovación que se merecía desde hace muchos años y no tuvo en Boca desde hace bastante tiempo bueno muy bien este algo más muchachos yo la verdad lo que me emocionó mucho y creo que hay que remarcarlo es lo que pasó con Di María me parece que eso hay que remarcarlo porque la verdad que nadie esperaba que el hincha de Newell reaccionara de esa manera que gritaban no no pero la verdad que sorprendió a todo yo creo que es más Maxi Rodríguez contó que le dijo y mirá no te obligo a venir sos mi amigo te voy a seguir queriendo pero te entiendo si no venís y terminó yendo poniéndose no para nada nos dieron una lección a todos para mí fue lo mejor de todo totalmente el escuchador está en silencio no quiero opinar sobre fiestas el escuchador ¿cómo? no quiero opinar sobre fiestas el escuchador no te voy a ser honesto a mí no sé no sé nada de espectáculos ni de shows no entiendo nada si está bien organizado si está mal organizado y además no vi casi nada de ninguno de los dos así que voy a decir perfecto muy bien muy bien correcto me dejo un agregado ya que estamos en esta no se pierdan por favor porque estamos en una etapa de esculturas estatuas murales y demás ahora se esperan digamos las grandes figuras del fútbol el mundial bueno el 25 se cumplieron ayer 45 años de la consagración del 78 claro y en San Miguel del Monte a metros del potrero donde él se forjó volando de palo a palo se inauguró una estatua del pato filiol es una cosa extraordinaria el pato volando contra el ángulo derecho una pelota le saca a Deina en el partido con Polonia el famoso partido que Kempe saca la pelota evita un gol con el brazo ataja el penal filiol en Rosario y luego hace los dos goles Kempe y ahí estuvo Pasarela estuvo Pasarela con Villa claro porque fue a la misma hora de de lo de Román no fue a la mañana a la mañana porque tuvo Tapia fue a la mañana porque tuvo Tapia el Chiquitur estuvo y después fue a la la imagen del pato filiol es una maravilla muy buena escultura no es buenísima con la camiseta verde la número 5 como en el 78 ciudadano ilustre impresionante bueno yo soy vecino yo la voy a ir a ver porque estoy cerca yo yo estoy a 15 kilómetros anda a verla porque es y dice Pato Eterno la base donde se erige digamos la estatua es hermoso el tipo volando ponele que los brazos flaquitos un poco más largos pero hermoso hermoso además como flexiona pierna derecha la izquierda estirada cuando cuando lanza el brazo del ocho para sacarla del ángulo bueno una de las atacadas más ilustres del filiol igual a mi me encantó la de Gallardo no fue la mejor de todas digo ya que nos ponemos a discutir pero que te gustó la copa la cara no 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 los huevos de Gallardo yo soy honesto los huevos que tuvo Gallardo no tuvo nadie los huevos de Gallardo son está perfecto fue un poco la verdad bueno está bien perdoname Pola te voy a decir no me gusta porque a vos no te gustó para mi fue extraordinaria la idea la idea y la forma de la escultora es maravillosa es maravillosa todavía a muchos le duele pero que le vamos a hacer los huevos de Gallardo igual se van a reducir bueno bueno está bien está bien con algún desinflamante pasa viste que se yo le darán la estatua desinflamante los limaranos a mi me encantó la de Gallardo aparte las estatua tienen esas cosas no pero no sabemos que tiene testículo huevo Gallardo no hay necesidad triple triple semejante de protuberancia lo tiene triple vos por celoso porque jamás en tu vida podrás tener lo que tiene Gallardo no porque a mi me parece que es la obra o sea la mirada va hacia ahí y no hacia el rostro de Gallardo y la copa libertadores y si fue con eso todo lo que ganó Gallardo por lo que este gente señores 0-30 a la república argentina Mitre informa primero y ya nos metemos en River que juega hoy que lo vamos a transmitir por radio Mitre y que se juega la clasificación a la copa Super Mitre Deportivo en Mitre Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora la hora 0-30 minutos el cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires 12 grados 5 décimos la temperatura elecciones 2023 Kicillof no desdoblará los comicios generales en la provincia de Buenos Aires se votará el 22 de octubre junto a la elección presidencial el gobernador bonaerense esperó la fórmula de unidad en unión por la patria para adoptar esta medida Kicillof buscará la reelección junto a su actual vice Verónica Magario procesaron a Claudio Polcarigia lo denunció por abuso sexual su ex esposa Mariana Nanis la medida que dictó el juzgado de instrucción 18 es sin prisión preventiva en su denuncia Nanis afirmó que la violó en un hotel de Puerto Madero en mayo del año 2018 que la golpeó y amenazó con matarla si no accedía a sus pedidos el cielo ligeramente nublado en Buenos Aires 12 grados 5 décimos la temperatura 77% la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar dejanos tu mensaje por whatsapp 113-003-0790 en el supermitre deportivo te leemos y te escuchamos Buenas noches Gaby soy Raúl de Necochea acá en el trabajo a full en mis tres últimos son 7-21 me gustaría ganarme la camiseta si puede ser y yo creo que si yo soy el director técnico de River en ese momento si yo soy yo dejo el equipo como está a Marcelo a Pérez Enzo Pérez lo dejo de suplente y lo dejo para segundo tiempo pero yo dejaría el equipo como está el equipo que gana no se toca buenas noches los escucho todos los noches vamos River todavía hola amigos de Radio Mitre buenas noches bueno para mí el que tiene que salir es Nacho Nacho Fernández parece que tiene que darle lugar a Enzo Pérez no está a su nivel futbolístico al 100% me parece que tiene que entrar en eso con aliendo para fortalecer el medio campo mi número de documento es 484 hola muchachos buenas noches Gustavo de Punta Alta 082 me dio a mi documento y para mí tenía que salir Nacho y jugar Solari y jugar Herrera con Rojas Pablo Díaz y Enzo Díaz en la defensa y adelante Solari con Beltrán gracias quiero la camiseta hola Gabi buenas noches saludo a la mesa de trabajo soy Diego de Seiza mi número de documento es 870 quiero la camiseta de River y si tendría que salir Barco o así el ingreso de Solari le daría le daría un poquito más de juego al 9 de River abrazo hola buenas noches habla Alberto de Córdoba Capital para el programa de Anelo mis últimos tres números son 314 yo creo que para la mañana tendría que se podría jugar sin aliembro felicitaciones por el programa y bueno 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 señores volvemos volvemos 034 la República Argentina vamos a la vueltita Fer a ver ya lo hemos discutido el partido soy River se juega la clasificación ante un equipo aparentemente ganable raro porque hay un cambio de entrenador lo que sabemos de entrenador que es amigo de Bob Lino o sea te lo venden como guarda y que perdió el fin de semana ya no está más el Pampa Viajo el Pampa el ex técnico de San Lorenzo a quien hay que sacar para que entre Enzo Pérez Fer bueno con la poquita cantidad de elementos que tenemos nosotros comparados con el entrenador y jugando un poco a esto yo creo que como está Nacho Fernández vos sabés que de la Cruz yo no soy no soy fanático de la Cruz pero creo que está bien creo que no está bien Nacho que está como para descansar un ratito y por nada del mundo le sacaría a Barco para mí Barco es el jugador iba a decir distinto por ahí es demasiado es el jugador que le puede dar algo que pocos jugadores le puede dar a un equipo esa aceleración Barco juega de la misma manera los primeros 5 minutos que al minuto 105 desmarcando le ha incorporado concepto al juego le falta un poco más de gol pero para mí Barco es un jugador indispensable para este River o sea vos si tenés que sacar a uno hoy Nacho hoy Nacho también se puede decir que no entre Enzo Pérez no no porque yo creo que Enzo Pérez yo creo que Enzo Pérez es importante para el ordenamiento defensivo de River y no lo desmejora de ninguna manera Aliendro porque Aliendro no quiere jugar de 5 se nota que no quiere que no quiere ser 5 que quiere ser doble 5 entonces lo mejora Aliendro y mejora la solidez defensiva de River así que para mí Enzo Pérez tiene que jugar Pola con un desgarro en el alma si lo sacaría Solari yo volvería yo no saca si podría rearmar Aliendro Enzo Pérez para mí fue la base de River siempre estructural y bueno tenés una alternativa porque el equipo es verdad lo que voy a decir que ahora tienen un poquito más de gol pero no era que antes no jugaba bien yo creo que también jugaba bien tal vez no había explotado como ahora después del partido con el Fluminense pero por Solari me parece que el tema es empezar a concretar todo lo que genera no, no claro ahora lo empezó a concretar ahora lo empezó a concretar todo eso que veíamos que percibíamos que estaba latiendo bueno, explotó qué difícil que me la haces ¿a quién sacás? no, no a Solari a Solari listo, perfecto ahí está Solari Paulo, vos a quién sacás? no pongo Enzo Pérez no pones a Enzo Pérez no mantengo el equipo perfecto sí señor un aliendro que el día que le tocó jugar solito contra Defensa y Justicia nos llenamos las manos de aplaudir el segundo tiempo ¿no? Efer si bien no le gusta no está cómodo pero ese segundo tiempo fue extraordinario Fernando de lo mejor de aliendro en River sí, sí sin duda pero también ha jugado muy bien con Enzo Pérez no, no sí, sí, sí sí, sí el tema es qué resignás qué resignás tenés que resignar algo te va a doler sacar a alguien siempre qué resignás yo no lo sacaría Solari para mí con Solari concretás lo que generás no tanto pero más ¿no? se entiende lo que digo Solari no es que ahora concretás mil goles por partido no, 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 no te cuesta arriba le cuesta ¿por qué? porque apuesta mucho a los volantes porque apuesta a llegar desde atrás con los volantes genera mucho el tema que los delanteros más allá de los goles de Beltrán lo que me llama la atención es que vos sacarías a Barco yo lo sacaría a Barco para mí para mí me da un salto de calidad a River yo no lo veo eso yo veo desorden eh veo lo que vos en algún momento veías del River de Gallardo y le pedías a gritos freno porque sí yo veo desorden veo un tipo que corre y se choca a todo el mundo por delante no a ver pero esto no quiere decir que Barco sea malo eh no, no quiero decir que yo no veo en Barco lo que vos estás viendo como a veces nos pasa que coincidimos a mí cuando me dicen che Centurión vos te diste cuenta que jugador es Centurión la gambeta de Centurión en el mundo no la tiene nadie yo la verdad que a Centurión no lo vine a metear una sola vez a mí nunca Centurión me generó nada y creo que el ejemplo este de Ventancur también lo dimos ¿no? que para Guillermo Barros Esqueloto Ventancur era un jugador único extraordinario este y nosotros no veíamos nada y hoy quizás nos empieza a pasar con Paul Fernández esto ¿no? de que Carlos Torres viene aquí a la mesa y nos dice che mirá para el técnico Paul Fernández es un jugador indiscutido o sea son Paul Fernández y diez más y vos decís que mal veo el fútbol yo porque para mí son todos los demás menos Paul Fernández igual igual Centurión hizo una carrera extraordinaria después te puede gustar más o menos pero yo estoy hablando de eso pura y exclusivamente no, no, no yo lo que digo que para mí Paul Fernández no le da claridad a River le da vértigo y un vértigo desordenado Barco, Barco Barco, Barco perdón no hace la pausa no hace la pausa nunca creo que muchas veces tiene posibilidad de rematar no remata nada no le veo nada bueno yo a Barco yo 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 ahora para Fernando es un jugador importantísimo Barco es un jugador importantísimo y esto es una una visión a ver esto es una visión del entrenador con las herramientas del entrenador si Fernando Pacini es el técnico de River juega Barco si Gabriel Anelo es el técnico de River este no juega Barco y Demichelli que es el técnico de River probablemente lo ponga Barco digo no, no, no es nada malo tiene que ver hasta inclusive con los gustos futbolísticos por supuesto les digo acá hay una realidad que discutimos en la mesa y lo voy a seguir discutiendo esto de Beltrán si Beltrán no, yo creo que Beltrán por más que siga haciendo goles no es un delantero que a mí me vuelva loco no es un delantero que a mí me vuelva loco a mí tampoco yo coincido y qué le voy a quitar mérito o me van a putear o me van a putear los hinchas River y ahora dónde te vas a meter yo no dije que Beltrán yo conmigo no juega conmigo no juega a mí no me deleita no, no le veo no le veo cosas para mi gusto futbolístico interesante para Beltrán pero ahora el técnico lo pone lo ve le dice lo que quiere Beltrán le responde hace goles digo y es una cuestión de gusto ahora lo que vos decís de Barco Barco lo que tiene es un cambio de ritmo que le da arriba una explosión en los últimos 30 metros 40 metros pero por momentos es desordenado no hay otro jugador de esa característica voy a no tiene jugador ahora voy a esto que vos decís porque el fútbol en esa explosión en ese cambio de ritmo el jugador está en un momento clave de su carrera Barco o pega el salto y crece y entiende cuando tiene que tocar y descargar o sigue así con momentos buenos no tanto de hecho le va a estar haciendo muy bien está jugando en River en primer nivel o mejora como futbolista entendiendo los momentos donde tiene que explotar o por un momento frenar tocar y ir a buscar al vacío para irse a Europa y para ser figura en Europa porque de esos jugadores se los necesita se los reclama se los busca porque además tiene una buena dosis de gol y le pega el arco pero podría tener muchos más goles por esto que vos decís porque a veces termina chocando está en un momento fundamental de su carrera o le agrega esas cosas leyendo mejor el juego o bueno pero es un jugador que tiene cualidades cualidades que no tienen otros jugadores de River yo es lo que noto que está empezando a pasar en Barco porque también digamos es bastante claro lo que vimos todos de Barco que a veces choca que a veces pasa cuando tiene que rematar que a veces va al lugar donde hay más congestión de jugadores yo veo los últimos partidos que Barco está pensando el partido no solamente lo está jugando más te digo a mí me gustaría que lo piense un poquito menos y lo sienta un poquito más porque cuando lo siente hace cosas cosas raras cosas que no se encuentran normalmente pero yo veo que le está agregando muchas cosas a su juego Gaucho me queda el Gaucho y me queda Carlos a ver acá yo teniendo en cuenta el rival con el que va a jugar River mañana no toco nada juego con Ariendro y del medio para arriba no toco nada vos no ponés a Enzo Pérez en el banco perfecto Carlos lo dejo afuera a Enzo Pérez lo dejas afuera a Enzo Pérez también es cierto porque River mañana va a necesitar gol no sé si necesitará tanto equilibrio veremos que genera destronque no los conocemos mucho conocemos un equipo ordenado en la altura que fue contra River que le ganó bien que también fue superior ahora después fue un equipo que fue de mayor a menor en esta Copa Libertadores de América termina perdiendo de local frente a Sporting Cristal casi que pierde la clasificación y cambia su segundo entrenador en lo que va de la Copa este es el tercer técnico que utiliza Sporting perdón destronque en lo que va en lo que va de cinco o sea en cinco partidos utilizó tres entrenadores creo que el Pampa creo que el Pampa había hecho dirigió dos sí y ahora es Ricardo Formosinho por eso dirigió creo que Corríjanme el Pampa dirigió el partido con Fluminense con Fluminense que ganó y el segundo con Sporting Cristal también en la Paz que pierde que perdió claro sí o sea dos el Pampa Viaggio tres el técnico anterior que no me acuerdo quién era que de hecho le ganó a River y ahora hay un técnico nuevo que durará este partido y si no clasifica lo rajará ¿no? una locura imagino que será un poco un poco así igual no voy a decir lo que tengo ganas de decir pues ya van a Japa Sini sí mejor que no sí bueno tienen que desaparecer los equipos bolivianos en la Copa Libertadores con mucho respeto tiene que desaparecer tiene que desaparecer tiene que desaparecer con mucho te pido milis Bolívar está haciendo buena campaña sí es tremendo primero con Palmeiras la gente la gente se vuelve loca por ir a ver al Bolívar se desesperan la gente en la Conmebol va los segundos pero a ver ¿por qué decís semejante a la realidad? porque el nivel competitivo del fútbol boliviano es pésimo pero no tiene que ver con el nivel competitivo pero perdónenme pero perdónenme ¿por qué yo tengo que ser protocolarmente correcto como ustedes? porque pienso distinto ¿qué querés hacer? ¿un torneo de Sudamérica de la Conmebol sin una federación de la Conmebol? yo creo que Bolívar es más competitivo que cualquier equipo peruano por ejemplo bueno los peruanos también bueno pero si vamos a eso hay que sacar los uruguayos también hoy Peñarol perdió los cinco partidos Peñarol perdió los cinco partidos sudamericanos a vos también te tocó gordito en una época con River perder todo y te dejamos porque era River pero digo no qué sé yo yo la verdad que el fútbol boliviano no 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 más allá de lo de Bolívar este no 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 creo que sea competitivo yo creo que la Copa Libertadores primero debería tener menos equipos primero debería tener menos equipos es un chiste es un chiste es un chiste que tengamos la cantidad de equipos que tiene equipos que la Copa Libertadores de América no 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 pueden estar de ninguna manera con lo que se juega la Copa Libertadores se podría jugar Libertadores y Sudamericanos y Sudamericanos sin dudas sin dudas y no resentís la competencia local tanto como la resentís y después y después a mi entender este Bolivia no 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 debería estar qué sé yo como si digo debería estar México este México no haría bueno bueno ha estado México Fernando si ha estado México y era japonés ir a viajar hasta México y volver los equipos jugaban acá los martes a las 4 de la mañana después incluso hay una intención de la Conmebol de invitar equipos de la MLS en algún momento no la Conmebol la Conmebol la Conmebol lo que quiere la Conmebol lo que quiere y lo que está chupando medias este Domínguez es increíble es tratar de que la Copa Libertadores de América tenga una imagen de Messi que si yo fuese el presidente de la Conmebol también haría lo mismo digo después cómo lo van a hacer cómo lo van a invitar porque si va digamos para la próxima Copa Libertadores de América Domínguez podría decir bueno invitamos al último campeón que es el Inter de Miami pero el Inter de Miami se está por ir al H no gana un partido ni contra nosotros pero yo no veo mal la estrategia Domínguez sumarle a Messi a la Copa Libertadores de América no lo veo mal muchachos y un vuelo y un vuelo a Miami son siete horas y un vuelo a Colombia son ocho y los mexicanos también volverían dejémonos de embromar dejémonos de embromar tampoco hagamos no guarda porque México queda tan lejos y de la Argentina ir a Ecuador o ir a Colombia pregúntale a los futbolistas cuánto tardan tardan más que ir a Miami no Fer si no viaja en un charter y viaja en el charter bueno está bien por eso pero no todos viajan en charter no todos viajan en charter como vos no le pagas en charter a todo el mundo pregúntale a los jugadores argentinos juniors si viajan en charter pero hay vuelos de línea a Guayaquil a Bogotá y son más breves que ir al DF cuánto es un viaje a Bogotá o si vos tenés que ir a Monterrey no hay vuelo directo a Buenos Aires a Monterrey y después a Monterrey y son doce horas de viaje Gaby bueno por eso ya está que México juegue la CONCACAF porque yo entiendo las estrategias pero no puede ser que todo esté invadido por las estrategias comerciales de que Messi sea la imagen de la Copa Libertadores hay cosas que no se compran para todo lo demás existe la tarjeta tenés razón pero hay cosas la tradición el respeto a una competencia y a la historia de una competencia para mí es sagrado la Conmebol la juegan los 10 equipos la Libertadores la juegan los 10 equipos de la Conmebol bueno pero acá juega el sexto ahora en una Copa Libertadores bueno pero por eso en lugar de ampliar yo la chicaría pero Fernando la Copa América la Copa América de selecciones juega a Japón juega a Jamaica sí y es verdad y también está mal la Copa América tiene un problema de formato de diseño que es que son 10 equipos clasificados a lo mejor alguna vez tendrían que incorporar a las 3 o 4 selecciones de Sudamérica que juegan en el Caribe qué sé yo Azurinama Guyana no sé sería mucho más lógico si es una cuestión geográfica la distribución de las competencias sería mucho más lógico que jueguen esos equipos en la Conmebol bueno yo al margen de toda esta discusión al margen de toda esta discusión los equipos bolivianos tienen que desaparecer la Copa Libertadores digo esta es una opinión personal pero volvamos volvamos a River ¿qué me queda? Carlos ¿a quién sacaste? me dijiste ya a Enzo Carlos sí dejála fuera a Enzo contame contame cómo fue esta semana de River a ver estuvo trabajando por la tarde lo hizo en Ezeiza no en el Monumental justamente para cuidar el césped ustedes que hablaban con Fernando al principio para cuidar el campo de juego es uno de los campos de juego que está muy bien sí pero siempre prefieren como se juega viene jugando seguido entre los partidos de campeonato y Copa prefirieron cuidarlo por eso no entrenó ahí lo hizo en el River Camp y para un equipo donde no estuvo Nacho Fernández y a ver la especulación es dos razones podría haber una es el cansancio porque es uno de los jugadores que más ha jugado hasta aquí en el equipo de Michelis y la otra porque tiene dos tarjetas amarillas pero Enzo Pérez también tiene dos tarjetas amarillas entonces son dos jugadores que van a estar al límite de cara a lo que va a ser el partido de hoy cuando River con Destronche claro si suman una tercera no van a poder jugar en octavos de final de la Copa de Libertadores claro Armani Casco Rojas Paulo Díaz Enzo Díaz Enzo Pérez Aliendro De la Cruz Barco la duda que yo tengo es si juega Nacho Fernández Sosolari y Beltrán bueno Pablo River si gana el fin de semana River va a jugar el sábado ¿no? Sí 15 horas con Barracas bien si River gana el sábado con Barracas y pierde Talleres este fin de semana después la otra fecha es entre semana ¿no? miércoles 5 de julio River recibe 21 a 30 a Colón en el Monumental bueno ¿ese día River ya puede ser campeón? Sí sí depende obviamente cómo salga este fin de semana Talleres porque después Talleres no juega el miércoles sino juega el jueves la siguiente fecha entonces también se puede dar que el miércoles no sea campeón porque todavía no se jugó el partido de Talleres el Junín con Sarmiento pero a ver ayúdame con los números a ver agarren la compu ¿cuántos puntos tiene cuántos puntos tiene River ahora? 50 y 40 tiene Talleres 50 contra 40 le sacó 10 puntos y quedan 15 en juego 18 6 fechas quedan todavía ¿no? ¿están 5? no, no, no 6 fechas están quedando entonces nos dan los números muchachos si lleva 10 y quedan 18 pero si pierde el fin de semana y está bien pero River gana el miércoles ya se asegura le saca 13 ah, porque estoy hablando por eso le saca le saca 13 y van a quedar 15 claro y si River gana son 16 de diferencia y van a quedar 15 de juego para Talleres claro sí, está bien pero perdón si gana San Lorenzo ya lo pasa a Talleres entonces es poco probable que pase eso Gaby porque se tienen que combinar no solamente el triunfo de River y la derrota de Talleres sí San Lorenzo no está ganando muy seguido pero es cierto está bien no importa pero dentro de las probabilidades San Lorenzo juega de local concentral a River le está quedando Barracas el sábado el siguiente miércoles con Colón después va a San Lorenzo al nuevo gasómetro estudiante de la plata de local Rosario Central de visitante y cierra la última fecha con Racing bueno bueno muy bien perfecto todo vendido ya del poblado de River todo vendido Gustavo Tejera va a ser el árbitro el uruguayo ah, listo ya estás con las dudas pusieron un uruguayo ¿no? para asegurar la bocha ¿no? pusieron un uruguayo para asegurar la bocha hay que asegurar todo el jueves le digo y lo matás y ahora te reís ah, y River tiene un suspendido Salomón Rondón que por agarrarse a la trompada hasta ahora Rondón es la perdida que tiene el técnico importantísimo importantísimo porque le renovaron contrato por un par de años más por cuatro millones de dólares sí sí tiene tres años de contrato por eso Rondón fueron ocho a dólar oficial son cuatro a dólar blue ¿no? sí señor más o menos sí más o menos bueno, perfecto ¿algo más querés contar de River? dale que estás en oferta cerrá hasta la una de la mañana tenés tiempo para hablar de River te quedan siete minutos Filipini ah, tampoco hay tanto bueno, River va a presentar en estos días no, no va a presentar en estos días va a terminar de cerrar lo de Ramiro Funes Mori que ya hace rato contamos que va a ser la primera incorporación va a firmar un contrato por tres años viene de jugar 25 partidos en Cruz Azul y esto lo aclaro porque muchos creen que viene de una lesión de inactividad el último año de los últimos que estuvo fuera de River desde que se fue fue el que más continuidad tuvo o sea ahí de Micheli va a encontrarse con un jugador que por lo menos viene jugando digo, ante el Mamana que no está bien con la Sinoviti que lo tiene a maltraer con David Martínez que no se sabe cómo va a responder por ahora sin ser convocado pero digo debido a este calendario raro y que los octavos de final se van a jugar la primera semana de agosto y Funes Mori no puede jugar esta fecha que queda en el campeonato más que firme el contrato el 30 de junio hasta el 1 de agosto no puede jugar el tema que va a estar más de tres meses sin jugar es más lo más probable que su primer partido pueda ser por Copa Libertadores justamente por eso digo pero va a llegar con un inactivo por más que haya jugado mucho en México como terminó antes el campeonato mexicano llega con una inactividad de casi tres meses cuando arranque la copa yo les digo permítame intrometerme un minuto en esta discusión a Sarala a Filipini esta la voy a ganar pero como tantas otras como tantas otras ni a River ni a Boca van a llegar esta cantidad de nombres que vienen diciendo desde hace seis meses que van a llegar a Boca y a River le faltó decir Messi para alguno de los dos pero lo dijeron dale Pablo dijiste yo no nombré un jugador de Boca lo que pasa es que él escuche y me asocia a mí él me asocia a mí él escuchó Paredes y ayer en la televisión dijo Paredes y creyó que yo yo nunca dije que Paredes iba a jugar Ustedes vienen diciendo de Boca hay un año que va a traer para este junio a Dios y a María Santísima ahora como ahora como se dieron cuenta Gaucho no seas cabezadura te dije yo lo único que te dije que Boca va a traer refuerzos no di nombres no traía a nadie te dije Boca no traía a nadie me dijiste no, no te dije Boca no traía a nadie que nombre te di yo ya que tanto decir que yo di nombres no, yo no sé si dijiste nombre no voy a discutir todo con vos Gaucho ¿no viste que ya te dejo hablar solo? ¿no viste que hoy te dejé hablar solo? ya te dejo hablar solo ya te dejo hablar solo mira lo tomé como una sala de costumbre este habla solo habla solo a lo loco hay que dejarlo hablar solo yo no discuto más con vos ah por eso te veo creído hablar solo no, no, no porque ya es mentir lo que vos dijiste te dije por eso yo me enojo con la producción me enojo con la producción cuando le digo muchacho anoten las cosas que yo dije cuando te dije Gaucho Gaucho Boca no contrata a nadie es una mentira que va a contratar esto pasó hace 4 o 5 meses bueno vamos a ver ahora falta un poco pero va a contratar ¿sabes a quien llamó por teléfono a Boca hoy a mi viejo y le dijo no tengo 86 y no me puedo mover porque tengo reuma el primero de agosto cuando no contrata a nadie te voy a decir tenías razón y Filipini que rompió tanto la bola con el campeón del mundo ¿cómo se llama? Otamendi este Otamendi 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 Bueno pero bueno también no lo que dijo en aquel momento que obviamente River iba a hacer el intento que sabían que era hincha de River y que el intento lo iban a hacer después obviamente se encontraron con una negativa del futbolista que vos lo adelantaste porque contaste que ya lo había dicho en una charla pero a los 4 vientos y no iba a venir a la Argentina esto es como si mañana Riquelme diga che como Messi vino a mi partido de despedida lo voy a llamar para que venga a jugar a Boca dele muchachos déjense de embromar River hoy los nombres que trabaja son Ramiro Funes Mori que está cerrado Sebastián Bocelli que el propio representante que es el padre ya lo reconoció ahí River tiene competencia perdón no lo conoce ni la vieja bueno tiene que ser campeón del Mundial Sub-20 con la selección de Uruguay pero para 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 yo estoy diciendo yo estoy diciendo puede ser un gran jugador la puede romper este no estoy diciendo nada digo trae un refuerzo que lo conoce ni la vieja yo creo que es una apuesta más que un refuerzo bueno listo perfecto entonces ahí está ahí me va gustando cómo lo estás en cara no no para mí es una apuesta River trae una apuesta que es el uruguayo Vergatiesa ahí está viene cómo no Bocelli por eso el primer apellido de Bocelli y el segundo es Vergatiesa es Bocelli Vergatiesa claro fíjate es así Paulo te ríes no no porque no lo sé puede ser bueno lo estoy viendo lo estoy viendo acá en mi computadora Paulo perfecto dale y el otro nombre pero que depende mucho más de una salida de un volante que ya preguntaron que fácil lo reconoció es Rodrigo Garro que es el jugador de talleres pero ahí también depende de una venta es un crack es un crack pero es una apuesta por eso sabemos si va a rendir en River o en Boca 6 millones de dólares tiene 25 años no es una apuesta o lo traes para que juegue o nada no es una apuesta no tiene 18 como Bocelli está bien Fer pero vos me asegurás que Garro va a rendir en Boca y en River no vos me decís yo lo que te digo es esto Boca y River más Boca que River necesitan jugadores que se pongan la camiseta y que mañana jueguen bueno pero vos tenías alguna certeza de que Aliendro iba a jugar Fenómeno en River y yo lo que decía Muñeco hacía la reverencia bueno en Zodía lo vino con Gallardo en Zodía llegó con Demichelli y hay que darle la derecha que en Zodía está rindiendo en River también como hubo otros bueno te quiero decir para buscar a Garro lo deben analizar con ese prisma no con el mismo que a Bocelli Bocelli sí es una apuesta pero a Garro no trae para jugar yo lo que digo es que quiero ver si Garro mira Gallardo yo era hablando en serio de Gallardo Gallardo la primera parte tenía una particularidad lo traía un año antes al futbolista o seis meses antes sí y lo hacía empezar a caminar lo hacía empezar como el pollo les pido la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta hasta que se cocina ¿no? y cuando estaba más o menos listo lo tiraba a la cancha eso era Gallardo después en el último tiempo quemó todo porque no encontraba Gallardo la fórmula y empezó a tirar todos los jugadores de un día para el otro y le fue mal le fue mal ¿por qué? porque en Boca y River indefectiblemente salvo que seas un crack corregime Fernando por favor necesitas un tiempo de adaptación necesitas tiempo Boca y River necesitas un tiempo de adaptación en River hay muchísimos ejemplos últimamente Pito Martínez de la Cruz Alario Alario se puso la camiseta y estaba jugando a los dos días está bien pero son los menos pilones en general le lleva un tiempo hay muchos jugadores hay varios jugadores que vinieron y de los jóvenes que llegaron como apuestas y jugaron pocos partidos Fontana el chico este el que trajeron de 5 Rossi Arzura hay muchos por eso no es fácil no es fácil Bertolo llegaba se lo pelearon con San Lorenzo y después en River si bien jugó la final de la Copa Libertadores no rindió bueno digo esperá entonces dijimos Vergatiesa el chico de Uruguay y quien es el otro el segundo apellido de Bocelli es Graf ¿eh? se ve que buscaste otro segundo apellido de Bocelli es Graf no pero pero esos son los dos apellidos del padre Vergatiesa es el de la madre fíjate fíjate pone un coto esta situación Pacini te pido por favor no pero pero es cuestión de leer dale Paulo y el otro y el otro es el de Rodrigo Garro que yo creo que River está preguntando y apuntando en realidad porque sabe que lo de la Cruz no es fácil decirle que no hoy si Flamengo insiste si aparece el dinero que pretende River River va a tener que abrir la puerta aunque no quiere reforzar ¿cuántos pide por de la Cruz? River quiere por su 50% 8 millones de dólares limpios pero es lógico con la plata que invirtió River entre las dos veces que tuvo que pagar la de la Cruz una compra fue por el 30% 4 millones de dólares y después gastó por el 20% más 2 millones 600 mil dólares vamos a hacer una cosa vamos al Mitre Informa primero y después hacemos este mismo trabajo pero de boca pensando en las grandes figuras y en los grandes repuestos que van a venir repuestos dije bien repuestos que van a venir a solucionar el problema ¿sabes que te salió como el mago que agarula? repuestos los repuestos que va a ser repuestos supermitre deportivo en Mitre Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora cielo ligeramente nublado en la madrugada de Buenos Aires 12 grados 5 décimos la temperatura va a subir las elecciones Mauricio Macri evitó hablar de la interna del PRO pero sí cargó contra el actual gobierno de Alberto Fernández y Cristina de Kirchner estamos viviendo una época muy triste en la Argentina ¿no? este gobierno nos ha llevado a una decadencia inédita por lo cual cualquier solución que encuentren ellos con tal de que sean un poco más responsables de lo que han sido hasta ahora estos meses que les quedan que entreguen el poder sin hacer más daño del que han hecho que tratar realmente de no seguir despilfarrando desordenando la economía de todos los argentinos porque nada puede funcionar cuando estás al borde de la hiperinflación Acuerdos con integrantes del Club de París a través de sus redes sociales el ministro de economía y candidato presidencial de Unión por la Patria escribió para garantizar la sostenibilidad de la deuda externa argentina y continuar en el sendero de la recuperación y el desarrollo de nuestra economía suscribimos acuerdos con representantes del Club de París de España Francia y Suecia esto destacó nos permitirá refinanciar la deuda de nuestro país con el organismo por último Sergio Mas agregó con estas firmas que se suman a las alcanzadas en el 2022 con otros miembros ya se sellaron acuerdos con 15 de los 16 países acreedores tiempo se indica para hoy martes 27 de junio en Capital Federal una temperatura mínima estimada en 11 grados la máxima en 17 nublado durante esta madrugada chaparrones en la mañana nublado por la tarde con lloviznas hacia la noche 12 grados 5 décimos la temperatura en Buenos Aires 77% la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Dejanos tu mensaje por Whatsapp 113-003-0790 en el Super Mitre Deportivo te leemos y te escuchamos Hola buenas noches para el programa Danilo nosotros lo escuchamos todas las noches desde la cama ya está hasta 11 en la cama y te escuchamos todas las noches y los domingos también te vemos por Canal 26 bueno dice acá el hincha de arriba que el que tendría que salir es Nacho Fernando y sus tres números de documento 404 y quiere la camiseta de River muchas gracias Hola Gaby ¿Cómo estás? Alejandro de Basavilo de Santarríos para mí para mí tendría que salir Nacho cuidarlo Nacho este partido por la amarilla y por otras cosas que salga Nacho y que quede Solari porque puede ser un buen asistidor para Beltrán abrazo grande a toda la mesa Hola Gaby ¿Cómo estás? para mí tendría que seguir jugando como estaba jugando por el Enzo Pérez afuera y seguir jugando como estaba jugando River normal así que bueno es lo mejor que salga Enzo Pérez y que juegue Solari Claudio de Catán 8-8-8 Abasoto Arabanda Muchachos del Super Mitre Deportivo habla Javier de Mar del Plata participo por la camiseta de River tres últimos números 730 creo que sacaría a quien esté más golpeado o a quien necesite más tiempo para reponerse teniendo en cuenta que bueno se vienen después partidos complicados seguramente pasamos esta instancia pero bueno aquel que esté más complicado lo lo pondría a que se recupere de la mejor manera el que no me convence para nada si bien no ha tenido actuaciones paupérrimas es Herrera pero no me gusta para River abrazo grande lo sigo escuchando lo sigo escuchando y bueno desde mi opinión para mí tendrían que sacar a Nacho Fernández y dejarlo a barco que es una pieza para mí que es útil bueno señoras y señores volvemos a la señora la señora con el marido la primera fíjate fíjate cómo es el hombre la señora que me dijo con el marido que escucha en el programa yo me los imagino a los dos escuchando el programa con nosotros y cuando empezamos a gritar para esa familia a veces la silla eléctrica más o menos cuando empezamos a gritar y empezamos a decir le mandamos un beso los amo los amo los amo los oyentes me encantó el primer mensaje me encantó todo me encanta pero me encantó el primer mensaje tenés que serenarte para que esta familia no salte de la cama yo me imagino que están tan tranquilos en la cama escuchando con el marido disfrutando ahora vamos a ver si los chicos me escuchan el mensaje decimos los nombres este nada y cuando yo empiezo lo tenés ahí Nasa el primer mensaje a ver no pero a ver dice en un momento a ver dale hola buenas noches para el programa Danilo nosotros lo escuchamos todas las noches desde la cama ya está las 12 en la cama y te escuchamos todas las noches y los domingos también te vemos por canal 26 bueno dice acá el hincha de arriba que el que tendría que salir es Nacho Fernando y sus tres números pero me dieron los nombres los nombres la camiseta de arriba los nombres le vamos a regalar fuera de sorteo le vamos a regalar al amigo una camiseta de arriba se duerme a las 6 de la mañana para las 6 de la mañana se duerme con la adrenalina no 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 por eso cuando levantamos el tono de buena silla eléctrica viste pobre familia está en la cama este bueno señores a ver vamos a hablar de Boca y sus repuestos a ver cuáles son los repuestos de Boca los refuerzos los refuerzos no pero no está bien usado no es peyorativo porque el repuesto se busca para la sensación de un equipo que está destrozado que está todo bueno los repuestos para el audio para qué sirven para reparar algo claro y Boca necesita reparación muchachos yo soy un filósofo de esto ustedes me subestiman soy un filósofo de esto cuando yo digo repuestos es porque son repuestos lo que necesita Boca esto es freudiano fue el inconsciente el que te apuntó y no es una Ferrari lo que tienen que arreglar no tienen que arreglar una Mi 8 bueno qué repuestos piensa Boca lo primero lo más importante consideran que el mejor refuerzo va a ser recuperar a los lesionados que creen que ha sido uno de los grandes déficit que ha tenido este semestre Boca que no se les lesione más ¿no? ¿cómo? o que no se les lesione más digo también por eso han cambiado la planificación de trabajo la alimentación los trabajos previos al entrenamiento ¿pero qué le van de comer bulones que cambian la alimentación? ¿qué cambian tuercas? lo que pasa por supuesto es tener en cuenta la alimentación los descansos pero a veces a veces como es incomprobable del todo esto claro porque hay mucho mucho estrés mucha presión muchos partidos mucha exposición no es lo mismo jugar en Boca que jugar en Douglas y encima que no te vaya bien en Boca sí ellos creen que parte de las lesiones tenía que ver por ahí con algunos trabajos o que no se hacían de la mejor manera por eso también la incorporación del preparador físico hubo algunas modificaciones algunos trabajos insisto que tiene que ver que por ejemplo hacen trabajos de kinesiología antes de comenzar con el entrenamiento formal de fútbol ellos creen que con esos pequeños detalles se corrige el tema de las lesiones y si uno se pone a repasar lo que ha sido este año es una realidad más allá de cualquier chicana que uno pueda hacer Almirón nunca pudo contar con el plantel completo y jugadores importantes porque muchos me podrán decir no no eran Rojo Ceballos Langoni en algún momento fue Pipa Benedetto también Fabra Advincula ahora los centrales siempre tuvieron algún problema también cuando no era Figal era algún suspendido que se te iban con la selección entonces realmente ellos creen que la prioridad para el mes de agosto que es cuando empiezan los octavos de final es tener todos los futbolistas a disposición ese es el primer vuelven dos ahora el jueves ¿no? sí vuelve el capitán el referente Rojo y bueno Fabra también son los dos que van a estar volviendo a la defensa Carlitos yo te quiero hacer una pregunta ¿qué tan seriamente está tomando Boca el campeonato? el campeonato local digo yo porque o es solamente esto a ver que vayan jugando algunos minutos los que vuelven de las lesiones un banco de prueba para Libertadores o se lo están tomando en serio no, no, no yo creo que inexorablemente ha dejado de ser una prioridad a partir de la lejanía que hoy tienen con River faltando tanto por ejemplo para el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores lo que pasó con Godoy Cruz yo creo que tiene que ver un poco con esto que no sé si decir bajaron la guardia pero la motivación ya no es tal no es tal pero justamente faltando tanto para los octavos de final de la Copa Libertadores yo les recomendaría que el campeonato sea un objetivo importante por supuesto que no va a pelear el título no tiene posibilidades ni matemáticas pero cambiar la imagen también los va a mejorar además yo creo que Boca no va a tener riesgos con ese tema Gaucho pero de todas maneras mejorar la imagen competir en serio en el campeonato jugárselo en serio el campeonato lo va a hacer mejorar a Boca como equipo y aparte Boca no va a poder convivir semana tras semana y más ahora que hay un mes un mes y pico sin Copa ¿no? porque se va a remodelar en agosto no va a poder convivir fin de semana tras fin de semana jugando de lo mal que viene jugando porque más allá de lo que fue Godoy Cruz y de visitante tampoco es que Boca de local porque a veces a mí me causa gracia todo esto que se genera pero no lo voy a discutir más digo ya no Boca de visitante como baja el rendimiento que desastre ahora de local juega tan mal como visitante con la diferencia que la cancha de Boca la cancha de Boca y te hace ganar te hace ganar pero te hace jugar tan mal como a ver partidos como contra el de Godoy Cruz que jugadores se chocan que Boca es un desastre no a tres pasos seguidos también hubieron la bombonera yo los he relatado esos partidos de la cancha de Boca con la diferencia que es la cancha de Boca que el partido lo empata o el partido lo gana porque es la cancha de Boca entonces Boca no va a poder convivir con esto de clasificamos primero en el grupo en la copa pero después perdemos 3 a 0 4 a 0 de local de visitante empatamos 1 a 1 digo el hincha de Boca no lo va a perdonar pero para conseguir eso Gaby digamos vos no podes asegurar que el equipo va a jugar bien y que va a ser aplaudido todos los domingos pero para conseguir eso para no estar de acá hasta agosto transitando con esas penurias lo primero que tiene que hacer el entrenador y el club en general incluidos los futbolistas y los dirigentes es generar una atmósfera donde el campeonato se empiece a considerar de otra manera porque si vas en serio nada más que como banco de prueba para tirarle algunos minutos a uno que vuelve de la lesión y no te lo tomas demasiado en serio no saliza a jugar con dientes apretados y a jugar en serio no se genera esa atmósfera vos tenés que generar la atmósfera de que bueno te estás jugando con la camiseta de Boca y son partidos importantes igual perdón poniéndote un segundo en la piel del jugador debe ser difícil con el respeto que me merece ir a jugar con Godoy Cruz sabiendo que estás a 21 puntos debe ser difícil pero es que no estás jugando por esos 21 puntos para descontar Carlitos estás jugando para ser un equipo que vaya a jugar la Copa Libertadores en serio claro y hay jugadores que se están jugando la continuidad otros otros el puesto otro es el contrato otro es el contrato claro pero no es tampoco una cuestión individual tiene exactamente claro tiene que generar una atmósfera donde no vas por a pelearle a River no vas a pelear a San Lorenzo si querés un objetivo estadístico bueno vamos a sumar puntos para la Copa del año que viene mentira también eso es mentira lo que tenés que hacer es encontrar un punto de tensión que lo haga competir en serio para llegar bien a agosto yo hay algo que barco y sigo sosteniendo para mí Boca no está a la altura este semestre no está a la altura y esto me parece que es una escalera no está a la altura dirigencialmente no está a la altura técnicamente y no está a la altura futbolísticamente me parece que este año Román se ha equivocado más que otras temporadas el técnico no está a la altura para mí es un técnico con menos espalda que los demás entrenadores porque esto de que el negro Ibarra no laburaba que el negro Ibarra no daba herramientas pero en definitiva era el negro Ibarra y la gente lo respetaba por ser el negro Ibarra y a veces se lo criticaba o se lo cuestionaba menos por ser una figura una gloria de Boca ¿no? este Almirón no es nada de todo eso y después el plantel me parece que a medida que ha pasado el tiempo ha quedado desmejorado porque los repuestos que ha traído Boca la verdad que fueron peores de los originales que tenía que no eran originales sino que eran de segunda línea para frasear un poco con esto ¿por qué funciona la Copa? por esto que genera Boca la Copa Libertadores de América por eso Boca funciona en la Copa Boca es desastroso de los tres ámbitos hoy entonces puedo decir pero si en la Copa algo mostró por lo que genera Boca en la Copa Libertadores de América también me podrían decir bueno pero también lo podría generar en el campeonato porque me lo pueden decir esto si en el campeonato también lo podría generar es que ya no lo genera por falta de motivación porque estaba 20 a 20 puntos de diferencia 22 ¿no? entonces en el campeonato y Boca no genera porque probablemente como diga Carlos bueno no hay una motivación no tengo ganas pero no es que el plantel podría no es la motivación de la camiseta de Boca es ir a jugar a la cancha de Boca juego mal y te gano 1 a 0 como sea y de visitante juego mal te gano 1 a 0 o te empato 1 a 1 como lo hizo el Boca del Negro y Barra por momentos y terminó siendo campeón por el peso propio y específico de la camiseta de Boca dicho esto pasa en la Copa Libertadores de América con la diferencia que la camiseta en la Copa Libertadores de América te marca el camino te lo marca y a Boca te lo está marcando yo lo que digo es que este Boca este Boca de Riquelme Almirón y estos muchachos se cruza con un equipo serio en la Copa que todavía no lo he visto porque también hay que marcar esto todavía no lo he visto no vi un equipo serio en la Copa Libertadores de América pero si Boca se enfrenta con un equipo serio bien armado este en la Copa Libertadores de América y se come el cachetazo que se comió con este Miguel Agerruso el 3 a 0 ¿con quién fue? con Santos con Santos bueno se come el mismo cachetazo si igual vos lo dijiste mirá que Boca en la Copa es un equipo que siempre se respeta en su momento me acuerdo que hicimos el mismo paralelismo cuando jugó contra Atlético Mineiro en la previa Atlético Mineiro había arrollado en la fase de grupo y después le terminó costando y tuvo que ganar como todos sabemos a Boca porque el peso de la camiseta de Boca en esta instancia el peso de la camiseta de Boca te acompaña hasta un determinado lugar después tenés que jugar porque los partidos no los ganan la camiseta sola vos tenés la camiseta y después tenés que acompañar tenés que acompañar tiene que haber 3-4 que jueguen más o menos bien 3-4 que tengan carácter si no no se puede si no no se puede y hoy esta primera fase de Boca la he hecho con la camiseta salvo salvo el partido con Colo Colo en Chile después los demás partidos de Boca fueron normalitos como los del campeonato local normalitos como los del campeonato local sigue Gaucho no que pensando digo recién hablábamos de varios jugadores del plantel yo tengo una información sobre una charla que tuvo Riquelme con Benedetto mira a ver hace un par de días tuvieron una charla porque viste que hoy se empezó a mencionar que Bragardín como ahora va a gerenciar el fútbol de Vélez y llegó al Gallego Méndez y dijeron que ofreció a Benedetto que Benedetto lo sale a desmentir en una historia de Instagram tuvieron una charla donde Riquelme que sabe además la situación personal que está viviendo desde hace 3 o 4 semanas Benedetto le habló para ver cómo se sentía cómo estaba Benedetto hablaron un poco de ese tema personal de Benedetto dijo que de a poco está mejor está saliendo y Benedetto le manifestó a Riquelme que quiere seguir jugando en Boca Riquelme le dijo que para él si se recupera y está bien y puede poner la cabeza donde la tiene que poner es el jugador más importante que tiene en el plantel y Benedetto le dijo que se quiere quedar y que su sueño es poder jugar la final de la copa nuevamente con Boca digo esto ante tantas versiones que hay que se va que se queda que se quieren que no se quieren esta charla existió hace un par de días Riquelme le dijo que lo quiere y Benedetto le dijo que se quiere quedar bueno después habrá que ver el 30 de junio el 31 de julio el 1 de agosto cuando empieza el octavo de final de la copa pero esa es la información que tengo yo hoy a mí a mí no me consta que Benedetto se quiera quedar de hecho la información que yo tengo es todo lo contrario que Benedetto no tiene muchas ganas de seguir en Boca pero tampoco tengo esta información de que Benedetto va a ir a Vélez es más yo creo que tiene unas diferencias muy importantes con Bragarni porque no terminó bien la sociedad en España eran socios ¿no? el accionista el Elche claro el otro día el otro día sugestivamente ante alguna información parecida a esta Gaby los dos tanto Benedetto como Bragarni que en sus redes pusieron una foto donde están juntos y diciéndose sos mi gran amigo que esto que lo otro bueno pero viste a veces cuando desmentís tanto yo no yo insisto yo la información que tengo que Benedetto no está cómodo y también a ver para que Benedetto sea ese jugador tan importante que quiera requerme más allá que Benedetto tiene que mejorar tiene que su cabeza estar en otro lado hay una realidad muy importante alguien de vez en cuando le tiene que dar una pelota a Benedetto yo entiendo que Benedetto yo entiendo que Benedetto no está bien o sea Benedetto no está bien a veces te pasan también Gaby te pasan cosas que yo sé que esto se habló en esta charla privada que mantuvieron Riquelme y Benedetto a veces te pasan cosas como nos puede pasar a cualquiera de nosotros que estamos con un problema fuera del trabajo o en este caso extra futbolístico que te termina alterando después en el día a día en el rendimiento que hasta te puede ayudar a provocar una visión no demos tantas vueltas tampoco a ver lo que le ha pasado a Benedetto en los últimos meses que esto ha trascendido también es que Benedetto se ha separado claro exactamente fue la semana previa al partido con Argentinos Uri por eso esto ya trascendió está en muchos lugares Benedetto se ha separado ahora digo más allá del problema personal de Benedetto que tendrá que ver de qué manera lo arregla y para salir adelante el propio Benedetto lo que digo es que Boca más allá de Benedetto tendrá que armar un equipo que genere algo al 9 se llame Benedetto se llame Benentiel o se llame la hormiga atómica o sea tiene que ver cuál es el repuesto que le trae a Benedetto para que tenga dos o tres situaciones de gol contra el arco pero puede ser que Benedetto no tenga participación yo sé que Benedetto no es justificar a Benedetto lo estoy justificando ahora también Boca le deberá generar algo a Benedetto por lo que me dijeron y esto te digo algo lo hablé con gente cercana a Benedetto no al consejo a Riquelme en este caso por eso me enteré de esta charla yo sé que a Benedetto le hacía falta escuchar lo que escuchó bueno porque él tenía algunas dudas sobre si lo quiere bueno muchas veces lo hablamos acá sobre si lo quieren no lo quieren sobre si todo eso que trasciende rumores lo quiere instalar el consejo o no yo creo que Benedetto escuchó algo que de acuerdo a quienes están cerca de Benedetto le hizo bien es que también en Boca es que también en Boca saben que no van a poder traer un 9 de la generarquía de Benedetto después cuando hablamos de jerarquía uno podrá decir che pero Benedetto no es un jugador de jerarquía porque no está haciendo gol es un 9 de jerarquía pero hoy no la está metiendo en Boca también saben bueno de hecho fue por el único jugador que hizo una inversión importante por eso en Boca saben que los repuestos que van a traer son genéricos van a traer una buena frase esa para empezar a utilizarla con refuerzos van a empezar a traer respuestos genéricos o sea porque no le alcanza la guita porque para traer un 9 de categoría y tenés que meter 7 ocho palos verdes y Boca no los tiene y no los va a poner porque no la política de entonces va a ir a Guarnes va a ir a Guarnes y va a comprar un genérico y va a decir dame la bomba de agua de Mercedes pero dame la genérica ¿cuánto sale la de Mercedes? 215 dólares y la genérica 150 sopes dame la genérica a ver esto pasó con Melentier y con López nos fueron a buscar a López a Palmeiras en Palmeiras dijeron mira no tenemos a la venta López tenemos a la venta el genérico Melentier fueron a buscar el repuesto López trajeron el genérico Melentier bueno y te digo algo ellos están conformes con Melentier y van a hacer uso de la opción bueno está bien pero a ver no no pero te lo marco como una información nada más pero a ver insisto no discuto más con mirá yo no estoy discutiendo estoy contando algo que está pasando digo a ver en Boca no pueden estar conformes con la llegada de Melentier Gaucho pero por eso no lo voy a discutir he tomado la decisión ayer de no discutir nada con Boca si en Boca están contentos con Melentier bueno el año que viene pelearán el descenso o sea es difícil raro vos que sos contador que estés con ese pero el problema de Boca no es Melentier trae un tipo trae un tipo que juega un partido y medio hace tres goles estamos contentos con Melentier bueno es problema de Boca en Boca tiene un problema enorme que no tiene un técnico no tiene una idea de juego no tiene conducta no tiene armado un plantel lo último es Melentier como dice el polaco pero bueno lo trajimos a Melentier acertamos es yo creo que es erróneo todo 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 pero Melentier por ejemplo yo creo que con su esfuerzo su entrega muestra unas ganas de jugar en Boca y ha hecho goles algunos goles importantes otro partido no jugó bien pero si tuviera por ejemplo un equipo que le generara situaciones como en defensa y justicia haría el doble de goles pero por supuesto el problema no es Melentier pero si se la generas a Benedetto Benedetto haría el triple de goles que hace Melentier el polaco seguramente sí también pero nadie duda a mí me parece buenísimo que Riquel me haya hablado con Benedetto vos sigamos con los repuestos vos para saber que repuesto necesita un auto tenés que escanear el auto vos lo escaneás al auto vos lo podés un escáner esto no pasa con las bicicletas que manejaba voy a escalón y son particulares andan en bicicleta tenés que escanear declaró que sí declaró que sí muy bien este es un titulito que se los quiero dejar para que lo dijo Gustavo y a mí me lo dijeron también ayer a futuro no descarten escalón y como técnico de boca mira a futuro no descarten escalón y como técnico de boca mira ahí te quedaría totalmente conmovido no 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 conmovido sacudido no no yo creo que en ese momento yo creo que en ese momento tienen que agarrar un barco y llevar todo a Genoa de nuevo y decir refundemos no o sea si llega escalón y a boca escalón y siempre declaró que de chico era hincha de boca bueno no sabía que no sabía que permitían en boca que los boludos sean hincha de boca a mí nunca me aceptaron por eso yo soy otro club pero pensé que en boca eran más vivos para los hinchas no bueno es raro que los hijos sean de un cuadro distinto al del palo no pensé que para paulo no porque los hijos de Salón iban a ver a River no está bien pero le digo que es raro lo declaró bueno a mí me pasa mi hijo es hincha de boca y yo no pero digo filipini mi hijo es de un cuadro distinto al mío claro te pasa lo mismo que a mí mi hijo es de un cuadro distinto al mío empezó la zona liberada no pero pero lo declaró Escalón y no estoy no dije que raro nada más mi hijo es hincha pará 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 ahí estás bocoliando mi hijo es hincha de Rosario Central yo no soy hincha de Rosario Central mi hijo mi hijo es hincha de Rosario Central y es socio de Rosario Central cuando yo iba siempre cuento esta anécdota y la gente de Rosario Central le manda todos los meses este por por digital el carnet es socio honorífico porque lo hicieron socio en la época que yo relataba Rosario Central en la B por eso me escribió que quiere ir a ver San Oneso Central el sábado no no creo que tenga ganas mi hijo a ver entiende de fútbol lo que yo da ajedrez pero digo el tipo es hincha de Rosario Central y es hincha de Central y ha ido y hemos ido a la cancha de Central a ver a Central y el socio de Central hace esperá te voy a decir Agustín es socio de Central hace 8 años 11 años 11 bueno mira claro cuando estuvo en el ascenso bueno pero en algo en algo coinciden con vos ¿en qué? después te lo escribo bueno 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 él es hincha él es hincha de Central o sea este yo lo que me llama la atención que Boca yo siempre creí que los hinchas de Boca yo como no lo soy creí que los hinchas de Boca eran inteligentes los hinchas de Boca eran inteligentes yo como no soy inteligente y no soy de Boca ahora que Escaloni se ha hecho de Boca para mí sería una vergüenza pero no importa se los tiro hablando de serio es un orgullo es un orgullo que sea de Boca Escaloni no pobre Boca pobre Boca no pobre Boca de verdad pero cualquier ser de esta tierra que se echaba tiene demasiado Boca tiene demasiado Chaco de Miró Chorjo Armas es hincha de Boca imaginate imaginate que después de Almirón venga Escaloni pobre Boca igual por suerte igual por suerte este igual por suerte para Boca va a tener mucho tiempo más en la selección ¿no? por suerte para Boca y como mínimo hasta el próximo mundial seguro bueno por eso así que ya fue en cuatro años ya no estamos más nosotros no analizamos más fútbol y los que estén en el lugar nuestro nuestros pibes estarán analizando Escaloni que se arreglen ellos pero volviendo al tema de los repuestos que necesita Boca vos tenés que hacer cuando llevas el auto de un service ¿sabes lo que te hace el polaco? te lo escanean y sabés lo que te dan un diagnóstico y a partir del diagnóstico vos salís a comprar los repuestos no te dan la bomba de agua y no traes un cable de embriague compras la bomba de agua no tenés pastillas de freno no compras amortiguadores compras pastillas de freno bueno esto es lo que no hace Boca Boca no hace el diagnóstico real y trae cualquier repuesto trae cualquier repuesto entonces en ese contexto los problemas que tienen son puras y meramente Boca pero pará la charla de si Boca recupera ¿no? a Benedetto si el jugador se enfoca que yo estoy totalmente te acuerdo con vos que es el jugador más calificado del plantel desde lo técnico desde lo técnico desde lo futbolístico de un montón de cualidades que es verdad los demás no tienen eso es un enorme refuerzo si Boca llega a recuperar a Benedetto primero tiene que encontrar un sistema de juego que le permite eso además eso además fundamentalmente digo pero si llega a recuperar a Benedetto es un equipo y con equipo completo inclusive está para pelear lo que pasa es que Boca para mí ahí coincido con Fernando que hace años habla de la mitad de la cancha ¿no? a Boca le faltan volantes volantes algún zaguero pero volantes que ahí es donde el equipo está no 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 es mediocre bajo vuelo pero hace años de esto después puede haber un marcador de punta más un marcador de punta menos por supuesto tiene que llevar un central no pero después te podés arreglar ahora sí en el medio falta un mediocampista ya encontró uno uno barra dos yo te diría que dos sí pero le falta a gente que juegue juegue que se decida manejar los partidos Boca no domina los partidos no maneja no controla los partidos ¿me entendés? entonces sí puede ganar por una jugada aislada por supuesto tiene más jugadores que los demás vos decís un jugador como Advincula de selección no lo tienen los demás un jugador como Fabra de selección no lo tienen los demás y así sucesivamente otra cosa que necesita Clavi más hoy sin Villa es recuperar Arangoni y Ceballos porque si no tiene que buscar un refuerzo claro pero además de eso a Arangoni a Benedetto y a Ceballos alguien le tiene que arrimar la pelota y los volantes no se la arriman porque es un equipo que no se decide a jugar o no lo puede yo supongo que Almirón sí pero no lo puede no lo puede implementar es el repuesto es el repuesto el engranaje ese es el repuesto que está buscando bueno señores rapidito tanda y cerramos compasí oyentes el fútbol desde siempre lo escuchaste por radio ahora la radio también suena en tu celular seguí escuchando super mitre deportivo ingresando a radiomitre punto com punto ar OMBÚ inversión tecnológica en calzados de seguridad OMBÚ caminamos el futuro calzados OMBÚ nuestro liderazgo a tus pies concretá tus proyectos solicitando un préstamo personal en Carta Sur con 35 años de trayectoria en Argentina es simple entra en cartasur.com.ar y chatea con nosotros todos los meses tenemos importantes sorteos para vos Encontranos en Megatone.net agentes Megatone Express y en nuestras sucursales de todo el país Olvídate de todo lo que sabés de jugos y probadio frut delicioso ¿no? Aromas frutas recién cosechadas que frescura ¿cuántos sabores? Ahora sí podés elegir Biofrut una opción natural Cuando prendés la radio cuando querés pasarla bien cuando necesitas refrescar las noticias de todo el día estás Volviendo a Casa con Tato Yang Eleonora Cole y Carola Gil Volviendo a Casa de lunes a viernes de diecinueve a veintiuna Juntos Somos Mitre Con sus nuevos productos para la construcción Sinteplast dice presente en tu obra desde el inicio del proyecto impermeabilizantes aditivos pisos decorativos selladores reparación del hormigón gruts y revoques la línea más completa de productos para obra nueva mantenimiento y renovación con el respaldo de una marca líder Sinteplast Construcción confianza de principio a fin encontrarnos en www.sinteplast construcción.com.ar El mejor equipo y la mejor hinchada del mundo se vuelven a encontrar y acá no hay bubucelas ni bufandas ni olas acá hay revoleo jugamos en casa alentemos como en casa Quilmes aprovechá el 3x2 de Quilmes pidiendo entrada delivery de bebidas Quedate en Mitre El minuto llega De la noche a la mañana con Juan Carlos del Misiel En Argentina se comparte todo se comparte con amigos con vecinos y siempre se comparte en familia compartí todo con una gaseosa seco porque si se comparte lo de adentro disfrutad el verdadero sabor sentíte orgulloso porque en Argentina no hay otra se comparte Los mejores locales Sportline La mejor atención Sportline Todo para vivir en deporte Sportline Super Mitre Deportivo en Mitre Buenas noches Mitre Deportivo habla Diego de Neuquén Para mí debe salir Nacho Fernández para que juegue más suelto Allende ya que cuando juega más suelto River tiene más más juego bueno un saludo Buenas noches muchachos bueno opinando un poco diríamos que el que tendría que salir sería Nacho Fernández pero si lo vuelvo a repensar ni siquiera lo elegiría para que salga pero es difícil pero bueno digamos Nacho participo por la camiseta de River Pablo 251 desde esta revolucionada como siempre Córdoba saludo para todos Hola buenas noches soy Carlos de Córdoba sacaría barco y pondría Nacho a AENSO mis documentos son 422 123 276 gracias Hola buenas noches Gabriel equipo le habla Oscar Oliver Córdoba mi DNI termina en 406 todas las noches los escucho y para mi debería salir barco Solari tiene que estar porque cambió un poco el equipo gracias chicos suerte quiero la camiseta de River buenas noches muchachos Alberto de Chubut 568 mi DNI para mi tiene que salir Nacho que no no está bien y este afianzar ahí con con el Viendro y bueno hay que ver si es que no no nos lleva alguna sorpresa de Micheli también porque hay que estar atento a eso un abrazo saludos bueno señoras y señores volvemos ya sobre el final del programa ¿cómo está? ¿cómo? no, nada nada avanzamos avanzamos ¿cómo está Córdoba? ¿cómo está Córdoba? ¿cuánta gente Córdoba sobre el final? muy bien muy bien Fernandito a ver quería decir algo antes de irnos dale no, bueno ya dijo algo el Gaucho que el Gallego Méndez va a ser el técnico de Vélez Vélez en un momento complicadísimo hoy perdió Banfield otra vez feo de la cara a Julio y a Julio Falcioni está bravo sí, está bravo y está muy bien Belgrano de local muy bien Belgrano de local y el Kiri González es el nuevo técnico de unión exactamente dicen que Braganic que hace y se hace todos varios equipos del fútbol argentino en compensación por la salida de Méndez le va a dar a Unión a Bou que viste que ayer veíamos que los hinchas de Vélez no lo quieren y en Unión anduvo bien claro además yo estuve en Santa Fe el sábado y se rumoreaba claro porque Méndez lo había pedido pero Braganic en compensación a la salida de Méndez parece que va a llevar a Bou a Unión no está bien no está bien lo de Méndez no está bien lo de Méndez nosotros lo disimulamos con Braganic que Braganic acomoda porque Braganic en compensación Braganic es un delincuente como primera medida digo para dejar claro delincuente un chorro un narcotraficante un tipo que la boguita a los mexicanos y esto lo digo con absoluta este este con absoluto conocimiento porque conozco el número de cuite de Braganic ¿no? este entonces lo digo con mucho conocimiento dicho esto el gallego mente estuvo mucho tiempo sin dirigir Unión le dio la posibilidad a veces hay que ser un poco más agradecido más allá de que Braganic este se crea que es el que maneje todo ¿sí? este a veces por más que venga el tío Braganic papá de Braganic este a veces tenés que tener un poco de de dignidad y bueno mirá Braganic vos manejás todo vos sos el más este pito largo del condado bueno pero me quedo en Unión voy a hacer una salvedad Gaby no es yo estoy de acuerdo no está bien lo que hizo Méndez y mirá que le tengo muchísimo precio y admiración al gallego Méndez pero no en esta no puedo estar de acuerdo pero no es cualquier club el que lo viene a buscar es el club porque alguna vez el gallego Méndez dijo yo por por ver les hago cualquier cosa voy cuando me llaman a la hora que quieran y cuando quieran por más que esté dirigiendo a cualquier equipo Fer también lo dijo si es verdad tenés razón es cierto entonces no tenés que buscar otro club y dirigir porque sabés que tenés razón no está bien sabés que lo más doloroso Fer es que más allá que Unión le dio laburo la competencia de Unión de Vélez es la misma es con Vélez tal cual tenés razón de hecho jugaban en dos fechas creo si vos me decís que uno está peleando por entrar a la sudamericana y el otro está en mitad de tabla y no pelea por nada yo digo bueno qué sé yo quizás hasta es justificable porque me parece que el gallego Méndez es buen tipo ahora me parece que acá metió la pata hasta el cuajo y no la va a poder sacar y nada como nosotros también muchas veces marcamos que no es grato y no está bien los dirigentes que por cinco resultados se echan un técnico más allá de nuestros juegos digo hay que ser respetuosos más allá de lo que le significa al gallego Méndez Vélez y esto que había declarado en su momento yo dejo cualquier cosa por Vélez bueno entonces el gallego Méndez no deberá ser un técnico profesional deberá ser un técnico amateur y estar esperando cuando Vélez lo llame porque no no está bien es más terminó el plantel de Unión molesto con el gallego Méndez se fue a despedir y hubo enojo es más y bueno de todo porque para los jugadores para con los jugadores que encima le habían cortado la vuelta que está en una situación límite y viene un tipo que te acomoda que se te empiezan a dar los resultados y muchas cosas digo es un volver a empezar es un volver a empezar que para los jugadores creyeron mucho en él y agarraron la ropa por él pensamos jugar hace años que yo no veo Unión jugar así brillante Unión lo mató lo liquidó lo pasó por arriba le dio un baile independiente desde todos los puntos de vista y el pibe se machuca el baile de la gambeta es un extraordinario lo que gambete hace el pibe maravilloso quedaste machucado ¿no? no pero sí sí pero siempre el profesionalismo adelante pero brillante ahora con lo de Méndez con lo de Méndez por supuesto de Vélez no tiene tiempo porque de hecho ayer los muchachos fueron a apretar a charlar con los muchachos del plantel la barra Vélez no tiene tiempo pero podría haber esperado Gaby cinco fechas ¿cuánto terminás? ¿terminás el campeonato? listo Unión más arriba y hasta Vélez pero así las últimas horas bueno pero el Prato viene mal ya cerrado pero el Prato viene mal lo pidió Insuga Prato miró se le fue Bomberga ¿alguien a defender? lo va a poner de central cuando se vaya a Gattoni el domingo Independiente Huracán es un partido tremendo aunque se enoje un amigo ¿qué? un partido de permanencia de hace de descenso de la realidad de los dos te digo hay que jugar con el corazón en la mano ese partido ¿a qué hora es ese? a las tres domingo a las tres ¿cómo viene mi domingo? a ver cómo es el domingo y a las tres ese partido a las cinco y media con On Racing y a las veinte y media treinta Boca con Sarmiento estoy medio jugado ¿es el acancho independiente? y el partido independiente Huracán ¿verdad? es el partido del domingo estoy medio jugado pero está para hacer doblete está para hacer doblete no, después de relatar ayer el partido de Riquelme digo, ya relató treinta y tres partidos a la vez no sabes lo que fue no sabes lo que fue no, hay que relatar ese partido no, no, no sabes lo que fue no, no sabes lo que fue pero no, no es un partido lo de ayer te viene el chisme no se pueden hacer transmisiones de eso ¿sabes que te da razón? ¿sabes que te da razón? pues no es un partido pero por eso no se puede hacer una transmisión de radio del partido el sábado hubo dos momentos muy emocionantes ayer, ¿no? un momento muy emocionante dos uno cuando lo vi a Blas eso fue tremendo fue emocionante verlo a Blas huevo, huevo, huevo ah, fue emocionante verlo a Blas y después la caída de trompa del Manteca Martínez cuando se tiró para hacer el gol y esta fue tremendo el Manteca el Manteca ahora esto después hay que charlarlo algún día, ¿no? cuando nos preguntamos che, ¿qué hacemos? notas con con kinesiólogos médicos es increíble el problema que tienen los futbolistas con sus rodillas post-fútbol, ¿eh? y sí las complicaciones que tienen bueno, el otro día vino Hugo, Gatti aquí imposible yo era muy ahora hace mucho que no hablo Fito de la Pica otro que tenía no, bueno los de esa época peor, Gaby ahora están más cuidados ahora, ahora hay un montón de ejercicios que ahora ya no se hacen más bueno, ni hablar batistuta bueno, pero escúchame no, pero batistuta tuvo problemas en los tobillos tobillos el problema de batistuta fue en los tobillos no en la rodilla Manteca por lo que se veía el otro día ayer va era un problema en la rodilla me parece también pero eso por la manera de entrenar que tenían subían las tribunas con peso en general el deporte de élite es insalubre claro pero no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal digo, me parece que es una buena charla con alguien como para entender el porqué de esto, ¿no? pero problema de la rodilla de imposibilidades de caminar pero muy mal quedan, muy mal sí, quedan muy mal y los jugadores de la década del 60 del 70 el Beto Márcico el Beto Márcico es otro que cuando vino acá a la radio también con alguna imposibilidad de caminar bien es una linda charla que podemos llegar a tener con algún facultativo sobre el tema de la rodilla de los futbolistas y como marca ustedes tienen razón es lógico más cuando las generaciones son más para atrás ¿no? digamos cuando entramos más en edad no tanto los futbolistas de ahora que hay otros cuidados hay otras maneras bueno una más una cortita cortita para aquí yo me levanto pero para ahora con una línea ya lo hubiese dicho el que entendió todo el que entendió todo la fiesta fue Valdás y que a los 10 segundos lo amonestó a Pablo Pérez el otro día extraordinario le sacó la amarilla a Pablo Pérez este hasta el propio Pablo Pérez se sorprendió y obviamente fue un momento graciosísimo de la fiesta de Maxi Rodríguez bien adelante vos yo le voy a decir una cosa a los muchachos de Boca si llegan a conseguir los repuestos para Boca y los llegan a acomodar por favor consigan los repuestos a Caimi que no lo conseguimos por ningún lado hasta mañana es imposible hay cosas son imposibles arreglar Super Mitre Deportivo más periodistas más móviles más fútbol